El Instituto cumplió en el año 2011 25 años. En ese momento lanzamos el proyecto de construir esta colección que estamos lanzando hoy, que la hemos llamado Colección IEPRI 25 años. Estamos sacando en este momento 5 tomos, pero la colección son 14 libros. Todos los estamos sacando con Random House. Esta colección del Instituto lo que muestra es un instituto que desde hace un tiempo viene trabajando, sobre todo en la dirección de construir un pensamiento de mucho fondo, un pensamiento sobre una investigación de muy largo aliento. Cada uno de estos libros es el resultado de muchos años de trabajo, muchos años de trabajo. Y entonces nos enorgullece mucho que en este momento el IEPRI salga, mostrando que es un centro de pensamiento con mucho fondo y con mucha hondura. El primer libro se llama Contra Poder y Justicia Guerrillera, Fragmentación Política y Orden Insurgente en Colombia, 1952-2013, de Mario Aguilera Peña. El siguiente libro es La eficacia simbólica del derecho, Sociología Política del campo jurídico en América Latina, de Mauricio García Villegas. El tercer libro se llama El orangután con sacoleo, 100 años de democracia y represión en Colombia, 1910-2010, de Francisco Gutiérrez. El siguiente libro se llama Las ficciones del poder, patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez, 2002-2010, de Fabio López de la Roche. Y finalmente tenemos el trabajo Revueltas, insurrecciones y protestas, un panorama de las dinámicas de movilización en el siglo XXI de Yuli Mazal. De alguna manera ha sido una historia con cierto dolor y cierta complicación, porque esto del trabajo editorial es muy difícil. Estamos en un país en donde desafortunadamente las editoriales universitarias han desaparecido. Eso para los académicos tiene unas consecuencias muy grandes. Pero creo que con este esfuerzo lo que está haciendo Random House es como en el intento de volver a fundar esta posibilidad de editoriales universitarias.